¡Vamos! ¡Vamos! La futura esposa de la gana. Son dos chicos, dos criaturas con sueños, canta Yamila la luchadora y nuestro amigo Gorgito de la Gente. Toma todo lo que quieras pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. No me siento bien, Rama. ¿Pero qué te pasa? Estoy enamorada de los dos. Yo quiero que se batan a duelo por mí. Se va a despedir del hermano, dejalo que le va a dar un beso. ¡Tire ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡La tira! ¡Ah! 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 ¡Mirá como te! ¡Mirá como te! ¡Hágase! ¡Anda a búscala! ¡Qué voz ya te veía! ¡Oh! 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 Estoy atrapada, no tengo salida. Me muero de celos, que nadie los diga. ¡Mirá como te lo hagan, así, lo voy a llevar. ¡Más fuerte! Este hombre es todo mío y me vuelve loca